Hola, muy buenas noches. Como anunciamos al cierre de la emisión estelar de hoy, a continuación transmitimos la comparecencia del primer ministro Manuel Marrero Cruz y directivos del Ministerio de Energía y Minas para abordar la situación energética en el país. Esta intervención se transmitirá en cadena nacional de radio y televisión y será retransmitida este viernes a las ocho de la mañana en la revista Buenos Días y a las dos de la tarde al concluir el noticiero del mediodía. Desde Santiago de Cuba, Ciudad Héroe, quiero trasladar un fuerte saludo a nuestro pueblo y comparecer a dar una información especial tal y como el primer secretario del Comité Central del Partido y nuestro presidente anunciara en su post en la cuenta X asociado a la situación de emergencia energética que presenta el país. Nosotros lo hacemos desde la Ciudad Héroe porque nos encontramos como parte del sistema de trabajo del gobierno, es un recorrido por todo el país que precisamente comenzó hoy por las provincias orientales y va dirigido a sostener un intercambio, un encuentro con los diferentes actores económicos y sociales, las autoridades de los territorios a nivel provincial, municipal, a fin de comprobar en el terreno cómo marcha la implementación de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, pero con un énfasis territorial. Es decir, que todo lo que se puede hacer a nivel de territorio en materia de implementación de estas proyecciones y que tenga impacto en el pueblo. Es decir, todo ello va analizando la producción de territorio, la alimentación, los fundamentales planteamientos y problemas que afectan a las poblaciones en cada una de las comunidades. También en este análisis que estamos haciendo, estamos viendo cuáles son los resultados y la marcha de todo el proceso de las asambleas de rendición de cuentas. Todo un ejemplo de lo que es la democracia socialista en nuestro país, donde a pesar de las complejidades hemos convocado a nuestro pueblo a reunirse, a plantear sus problemas, sus dificultades y todo esto ha marchado con alto nivel de participación. Además, el pueblo planteando los problemas, planteándolos de una posición de respeto y de acompañamiento a la revolución. Y ahí han estado los dirigentes a los diferentes niveles explicando y buscando soluciones alternativas a los problemas. Y también hemos analizado todo lo que se va a hacer en aras de mejorar las condiciones de vida, las actividades, las ofertas a la población de cara al fin de año. Entonces, todo este proceso lo estamos desarrollando, estamos haciendo fuertes intercambios. No es un control, pero sí es una búsqueda de soluciones en el terreno. Y esto cierra el circuito de todo proceso previo, como es el caso de que nuestro primer secretario ha estado desarrollando unos plenos extraordinarios de los comités provinciales del partido, donde han analizado estas problemáticas, pero desde un punto de vista político. Por tanto, estamos aquí en el territorio, se hizo Guantánamo por la mañana y Santiago por la tarde. Ahora, a partir de esta emergencia energética, el primer secretario nos solicitó hacer esta comparecencia y explicar qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Yo quería comenzar expresando el sistema de trabajo y, como todos los días, la máxima dirección del partido, el Estado y el gobierno, estamos ocupados en la búsqueda de solución a esta compleja situación energética. Diariamente nos vemos, analizamos qué sucedió, por qué, cuál es la generación que estamos teniendo, cuánto es por problema de exceso de demanda, cuánto es por problema de combustible y, en función de eso, se van tomando decisiones, se van buscando dinámica a partir de la propia complejidad, sobre todo a la hora de nuestra pretensión de estas afectaciones, minimizarla en cuanto a ver cómo podemos rotar, pero no en todos los casos se logra y a veces se extienden apagones. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, provincia complicada, como es el caso de Holguín, que tienen varias horas de apagones, pero pueden poner seis horas de apagones, seis horas de servicio, seis horas más. Entonces, esto, al conocerlo, la población puede planificarse y se disminuyen un poco las afectaciones. Sin embargo, en otros territorios, por sus estructuras, el circuito, además, no se puede lograr lo mismo y si hay apagones más extensos que tienen un impacto mayor. Entonces, en este sentido, la situación que venimos confrontando ha ido empeorando en los últimos días. De todos estos factores que inciden, la falta de combustible es la que más está influyendo en ello. Para que tengamos una idea, llevamos los últimos tres días con unas cifras que son las más altas que hemos tenido. Ayer fueron en el horario pico por la noche, mil quinientos ochenta y nueve megawatts y hoy, durante la noche en el pico, superó los mil seiscientos megawatts, incluso tuvimos más de ochocientos en el pico del mediodía. Y es por ello que, ante esta compleja situación, se ha decidido por la máxima dirección del país que sostengamos este encuentro con directivos del Ministerio de Energía y Minas para hacer un intercambio y, sobre todo, informar a nuestro pueblo de una manera directa, clara, transparente, cuál es la problemática y qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para atenuar a ellos. Para ello, está con nosotros, y quiero ya de paso a saludarlo, al ingeniero Alfredo López Valdés, conocido por todos, es el director general de la Unión Nacional Eléctrica, además un amplio conocedor de este sector. Y también está el licenciado Edrey Rocha González, que es el director de CUPEC. Entonces, la idea es que Alfredo nos actualice sobre qué es lo que está pasando, cuáles son las causas que generan esta situación excepcional que tanto está afectando, particularmente en estos últimos días, y las situaciones concretas y hacia dónde vamos, qué vamos a hacer para poder ir mejorando este complejo escenario. Y, en la parte de Edrey, un poco ver la compleja situación con los combustibles que tiene la incidencia mayor en estas afectaciones eléctricas. Entonces, si más yo quisiera que el ingeniero Alfredo nos explicara esta situación al pueblo y poder intercambiar sobre estos asuntos de vital importancia para nuestra población. Alfredo. Sí, saludos para usted, primer ministro, y para todo nuestro pueblo. Realmente la situación ha sido muy dura en los últimos días y voy a tratar de explicar la participación de las distintas tecnologías de la generación, cómo ha sido. Mire, nosotros hoy mismo, en la generación térmica, tenemos solamente una máquina en avería que está en renté y se está trabajando en ella, con la expectativa de entrar mañana. Pero también tenemos tres máquinas de mantenimiento, que es lo normal en este tiempo. Una de ellas, que es una máquina en césped, en cienfuegos, que ya estaba en 80 MW y nosotros pensamos, es un mantenimiento largo de quizás seis meses, que podamos devolverla con 140 MW. Tenemos también en renté una máquina en el mantenimiento, que debe estar un poco antes quizás para enero, y una máquina en Santa Cruz, en este Habana, que también es un mantenimiento un poco más largo, de seis meses, un poco más. Pero desde el punto de vista de la disponibilidad del resto de las máquinas, hemos tenido una situación, incluso la generación térmica, ha estado más o menos en el valor de lo estimado. Tenemos el gas, que si bien tuvo algunas dificultades, sobre todo con un pozo, que tuvo una interrupción, después Edrey se va a referir más al detalle, pero que ya lo recuperamos, y tenemos una avería en una de las máquinas de gas de varadero, que el día 23 ya la vamos a tener, y eso va a agregar unos 45 MW. Ahora, en el tema de las patanas, en el tema de la generación móvil, que también incluye los motores de fuel, de Mariel y de MOA, sí hemos tenido una dificultad muy significativa con el problema del combustible. Incluso, como se ha dicho, hoy ha habido más de 800 MW afectados por combustible, que también afecta los grupos electrónicos, que también afecta los grupos electrónicos. Entonces, la situación de estos días ha sido esa. Ahora, también la generación térmica tiene un problema, no hemos podido sacar ni Fecton ni Guitera, que son dos bloques importantes, que después del verano había que darle un mantenimiento relativamente corto a los dos, y bueno, eso puede traernos alguna dificultad también en los próximos días. Entonces, más o menos, yo creo que esa es la característica de la generación, y lo que se está haciendo es eso. Ahora, también en generación se conoce bastante, pero creo que es un momento para explicarlo. Nosotros estamos trabajando en 31 parques fotovoltaicos de 21 MW cada uno, en este momento, haciendo trabajo. Ah, eso no es para mañana. Pero bueno, ya nosotros, digamos, para el próximo verano, vamos a decir que tengamos 30 parques de 20 MW, bueno, eso puede ser 600 MW que vamos a tener para el próximo verano. Y eso está haciéndose un esfuerzo tremendo en este momento, y es algo que no es el que va a estar en los próximos días. Pero es algo que también vamos a tener. Y yo creo que eso caracteriza la situación de la generación eléctrica en este momento. Bueno, parece que hay un problema técnico, que de hecho, no expliqué que precisamente no pudimos hacer este intercambio a la hora que se anunciara a las 8 y 30 de la noche, porque hemos tenido problemas de conectividad. Hemos acudido a esta tecnología de la videoconferencia, pero parece que hay una dificultad que no estamos escuchando. ¿Se escucha? Nosotros sí lo escuchamos bien. Ya, perfectamente. Ya parece que se restableció. Bueno, explicaba el compañero Ingeniero Alfredo esta situación concreta y mencionaba el hecho de que termoeléctricas que son vitales, como itera, explicaba además, requieren un mantenimiento constante a partir de que conocemos, que es la transformación tecnológica que se hizo en su momento para poder utilizar el crudo nacional y no depender tanto de importaciones. Fue muy bueno desde el punto de vista económico, pero también por las características de nuestro crudo, que tiene un alto nivel de azufre. Es por eso que cada rato ustedes, que son los especialistas, lo explican. Bueno, hay problema en la caldera y es que precisamente esa azufre afecta directamente a la caldera. Entonces, en estos momentos, varias de estas termoeléctricas no están generando su máxima capacidad porque van perdiendo rendimiento y eso es donde nos manda una seña que hay que detener y hacer una parada 24 horas, etcétera, para poder dar un mantenimiento. Este es el caso de Quitera y el que explicabas anteriormente. Sí, es el caso de Quitera y de Fecton. Nosotros las dos hay que darle un mantenimiento ligero, que puede ser, o es de hecho, de varios días. No es de un mes, pero sí es de varios días. Porque en esos mantenimientos se aprovecha y se hacen las limpiezas correspondientes. También se limpia el condensador, que aunque no esté directamente ligado con el crudo, pero también es un elemento que hay que limpiar. Y nosotros vamos a tener que hacer intervenciones próximamente sobre Quitera y sobre Fecton, sobre ambas plantas. Y le decía que en general, nosotros, con relación a lo que está estimado que se puede producir ahora, estas afectaciones han sido fundamentalmente en la generación móvil y en la generación distribuida, en lo que son los grupos electrónicos. Que es la generación térmica, sin estar perfecto ni mucho menos, pero ha estado generando más o menos lo que se había estimado para este momento. Le explicaba eso, compañero primer ministro. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, lo decía el ingeniero Alfredo. La incidencia en esta generación, que es la móvil y la distribuida, el impacto del combustible ha sido muy importante. Incluso tengo entendido que las cifras que amanecimos hoy y estuvimos hoy superaban los 600 megawatts de afectación solo por concepto del combustible. Y en ello ha tenido una incidencia importante el fuel y el diésel. Entonces, ¿qué nos puede explicar el licenciado Edrey sobre este asunto? Buenas noches, primer ministro, para usted y para todo el pueblo cubano. Ciertamente, como explicaba Alfredo, hemos tenido algunas dificultades con las continuidades de la patana generadora. El fuel oil que debió arribar al país el día 9, el barco que el país pagó con un esfuerzo extraordinario, arribó el día 9, pero coincidió con la llegada del mal tiempo y no lo pudimos arragar en Matanza hasta el día 14. Teníamos previsto todas las continuidades de Mariel, de La Habana, de los motores de MOA, entre el 12, el 13 y el 14. Eso hizo que no pudiéramos operar el buque y que se retrasaran todas las operaciones. En la noche de hoy está llegando el barco a MOA con la continuidad de MOA y se dejan cargados los dos buques de La Habana y de Mariel, pero como usted podrá conocer y el pueblo cubano ha visto en la región occidental, hay también marejada y los dos barcos están en Matanza cargados esperando que mejoren las condiciones del tiempo para salir uno a La Habana y el otro a Mariel. La tendencia con el fuel, con estos buques, es que podamos mejorar la disponibilidad a partir de mañana en la noche, si mejorara el tiempo aquí en La Habana, se pudiera mejorar en La Habana también, pero bueno, MOA sí va a estar de hecho dentro para el pico de mañana. Es decir, tenemos el fuel, tenemos la situación meteorológica, pero ya empezaría la distribución una vez que se pueda acceder al puerto. Una vez que mejore el tiempo, tenemos los barcos listos, incluso pasaría a navegar con el producto cargado. Correcto. De acuerdo. El diesel debemos entregar a partir de mañana unas 2.000 toneladas a la generación, que aseguraría también estar en una mejor posición que la que tenemos hoy y que todos los motores o la mayoría de los motores que puedan estar disponibles puedan entrar a la generación en el horario del pico. Por tanto, mañana tendríamos fuel y diesel en casi todos los emplazamientos. De acuerdo. Eso evidentemente trae un impacto en la cantidad de megawatts que pudiéramos disponer para la generación, a diferencia de estos últimos días que han sido más complejos. Es correcto. La tendencia es a que mejore la disponibilidad de fuel en los próximos días, tanto en las patanas de Mariel, La Habana y MOA, y con la disponibilidad de diesel también pudiéramos mejorar. Y algo que se refería a Alfredo, que es el tema del gas, tuvimos una avería en el Canasí 6, el equipo de trabajo de la empresa de petróleo occidente y en Percá nuestro, lograron recuperar el pozo. Ayer salió un trabajo en la noche realizado por Bernardo Espinosa, donde se recuperaron 600.000 metros cúbicos y además se perforó el Canasí 300, que está aportando también 200.000 metros cúbicos más de gas, que está aportando todo el gas que necesita en el gas para la generación. Este es un tema que has abordado muy interesante y yo lo iba a compartir con ustedes. Tuvimos una afectación larga, hace rato no la teníamos así, de ausencia de gas. Llegó el barco y nos costó un poco de trabajo poder contar con los recursos financieros para que pudiera bajarse la mercancía y empezó esta distribución. Pero algo interesante, que en medio de esta situación compleja de la generación, lo pudimos ver con los compañeros Alfredo, el ministro Vicente, y es el impacto que tuvo en el incremento de la demanda la ausencia de gas. Quiere decir que al no disponer de gas para cocinar las viviendas, tuvieron entonces que, en esos horarios que recibían electricidad, utilizar la electricidad para poder elaborar los alimentos. Y esto, según cifras que pudieron comprobar los compañeros de la Unión Eléctrica, incrementó la demanda en cerca de 250 megawatts. Sobre este tema, Alfredo, ¿podías comentar algo? Sí, como no. El cálculo que hemos hecho es 250 megawatts, pero ya en este momento, como se conoce, se comenzó a distribuir. Y el criterio de Coupé es que quizás hay alrededor de un 50%. Ahí, a partir del día 9 estamos distribuyendo aquí en La Habana, la provincia de Artemisa, Mayabé, Pinal del Río, La Habana y Matanza. Hoy está descargando esta noche el barco en el centro del país, que asegura Cienfuegos, Antiespíritu y Ciego de Ávila. Ya se está distribuyendo en la región oriental, que asegura Guantánamo, Santiago, Granma, Tuna y Orguín. Y hoy también descargó el barco en Camagüey. Es decir, que mañana amanecemos distribuyendo barlicuado en todos los territorios del país. Y ese 50% que hayamos distribuido, de lo que descargó el barco, bueno, mañana irá disminuyendo el impacto en la población cubana, porque tendrán el GLP para cocinar en las casas, más familias. Y así continuaremos distribuyendo. Incesantemente, la tropa de los puntos de venta, el equipo de trabajo de Coupé, ha estado trabajando toda la noche, incluso en los lugares, distribuyendo barlicuado para lograr satisfacer esa demanda y que pueda disminuir entonces la demanda de la generación. Por eso le decía, quizás de los 250 que calculamos, ahora podemos tener 120, 125 megaguas afectados, pero bueno, la tendencia es ir bajando esa demanda. Nosotros también tenemos una alta demanda por la madrugada. O sea, la demanda este año por la madrugada está alrededor de 120 megaguas más que lo que teníamos el año pasado. Y eso se debe, bueno, a equipos nuevos que por suerte ha adquirido la población, pero bueno, que tienen ese impacto en el horario de la madrugada. Quiere decir que nosotros en el horario del almuerzo y la comida hemos tenido adicionalmente a la falta de generación un incremento de la demanda relacionado, entre otras cosas, con el gas licuado. Y en el horario de la madrugada, bueno, con equipos que se van adquiriendo, que es normal que se adquieran cada año, pero que este año estamos calculando en 120 megaguas más en la madrugada que el año pasado. Sí, sobre eso creo que fuera importante ampliar un poco más. Yo expresaba, y así lo hemos intercambiado, además lo hemos aprendido con ustedes, hay tres importantes factores que inciden en los temas de la generación. Es el estado de las infraestructuras, tuvimos problemas con recursos para los mantenimientos, algunas están fuera de servicio, sobre todo la distribuida, etcétera. Y que en otros casos, como se expresó ahorita con Felton y Guitera, no está siendo eficiente porque requieren un mantenimiento, etcétera. Ese es un asunto. El otro lo acabamos de hablar, que es el tema de la incidencia de la falta de combustible en la generación. Ahora, el tercer asunto, y que no menos importante, es el incremento de la demanda. Es verdad que ha hecho más calor, pero hay una tendencia, tal vez pudiera dar, Alfredo, desde cuando nosotros hemos superado los 3.000 de demanda, que eran cifras que antes nosotros nunca llegábamos ahí. La incidencia que está teniendo esto en la generación. Hablabas, por ejemplo, los equipos. Nosotros no vamos para nada a limitar que la población, todo lo contrario, mejore su calidad de vida, que tengan aire acondicionado, equipamiento, en la medida de sus posibilidades económicas. Pero nosotros sí hemos estado también analizando de que dentro del sector residencial ha crecido toda la forma de gestión no estatal. Muchos de ellos son altos consumidores y están pagando por esas tarifas subsidiadas y realmente sin un plan, sin un control. Y yo pienso que pudiera explicar cómo ha sido este fenómeno, qué es lo que estamos implementando o trabajando para poder enfrentar y buscar una solución a este problema. Sí, mire, primer ministro, el sector privado va a tener un plan que va a estar a corte con las posibilidades que tiene el país, como lo tiene el sector estatal. Y se va a controlar con efectividad. Nosotros siempre insistimos en la idea de que el consumo de electricidad tenga eficiencia, tanto en el sector estatal como en el sector privado. Y que sea algo que pueda planificarse. Y entonces se está trabajando en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios, seleccionando estos consumidores para tratar de que todo el mundo aporte. Y también que la gente aporte en las viviendas. Porque en realidad sí se puede aportar en las viviendas. Nosotros este año, en los últimos 12 meses han entrado alrededor de 100.000 equipos de clima. Nuevo al país. Un político más de 100.000. Bueno, eso es una carga que está ahí en los días de calor por la noche. Es una carga que tenemos. Pero podemos tratar de ver medidas como, por ejemplo, que el equipo esté en 24 grados. No tiene por qué estar en 16 ni en 17 grados. Que la habitación esté lo más hermética posible. O sea, que hay manera que cada una de las personas ahorre. Hay manera que cada una de las personas privadas que tienen consumo de electricidad lo haga con eficiencia. Hay el propio sector estatal, las industrias nuestras, que en realidad se han enmarcado en el plan. Pero además de enmarcarse en el plan, nosotros tenemos que pedir y solicitar que la electricidad tenga unos índices de consumo por cada una de las cantidades que se produzcan que cumplan sus indicadores. Entonces son muchas de las cosas que hay una instrucción suya que se está chequeando sistemáticamente y que evidentemente cada día hay que chequearla más. Y en esta situación que tenemos ahora, tal y como esté orientado, hay que tomar medidas excepcionales desde el punto de vista del lado de la demanda. Desde el punto de vista del lado del consumo. Correcto. Ahorita el ingeniero Alfredo hacía mención de un tema muy importante y que es parte de la búsqueda de soluciones y que se avanza en este sentido. Y es esa estrategia de país aprobada en ir eliminando la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Y en este sentido, irlo sustituyendo por energía ya limpia. Y este es el caso que usted explicaba con relación a toda la inversión que se está haciendo de los parques fotovoltaicos. Mencionaba que el escenario que pudiéramos tener incluso en el verano próximo, pero bueno, se ha hecho análisis por ustedes a partir de los arribos, el trabajo fuerte de prioridad que se está haciendo en las diferentes provincias para impulsar estas inversiones, que pudiéramos llegar hasta unos 900 megawatts durante el año 2025. Ahora, sobre ello, no sé qué más pudiera comentar, pero también fuera bueno compartir con el pueblo los análisis que hemos hecho de ver cómo estimulamos más ofertas para que este tipo de energías limpias, ya sea la fotovoltaica, los paneles solares, equipos que también, nuevas tecnologías que permiten buscar soluciones con autonomía, incluso con acumulación, para que la población pueda adquirirlo y pueda independizarse, tener su propia autonomía de la generación eléctrica. Y desde el Estado, que también hemos estado identificando, hacer inversiones para, sobre todo, empezar por las personas más vulnerables o aquella zona más alejada, más retirada, que es más difícil mantener un servicio con estabilidad. Sobre estos temas que pudiera ampliar la información al pueblo. Sí, vamos a ver, se está estimulando la idea de que en vez de comprar una plantilla eléctrica, tratar de que la población pueda adquirir un sistema solar fotovoltaico. Eso se conoce que, como la electricidad está subsidiada, tenemos que pensar en fórmulas que permitan que a la gente le sea negocio tener su propio sistema. Y yo creo que en eso se está pensando, en hacer algunas regulaciones que lo estimulen. Pero evidentemente que es mucho mejor para el país, y yo creo que al final, para la gente puede ser mejor también, comprar un sistemita independiente, solar fotovoltaico, en vez de un grupo electrónico, que pueda cargar, tener una batería y después producir electricidad en un momento que ayuda a disminuir la factura de electricidad y ayudar al país. En el sector estatal se está regulando, y se va a regular cada vez más. De tal forma que las inversiones que se hagan no se carguen al sistema eléctrico, mientras que el sistema eléctrico no tenga la situación que tiene, y yo creo que para siempre. Yo creo que... Ya eso salió en la directiva del plan de inversión del año 2025. Nuevas inversiones tiene que tener su generación propia. Ajá. Y con sistemas solares fotovoltaicos que permitan que se genere la electricidad con paneles, que se acumulen baterías y que nosotros podamos disponerla en cualquier momento. De todas formas, si no se pone acumulación y se ponen los paneles, ayuda también. Lo que ayuda de otra manera, ayuda por el día. Pero nosotros hoy, con la situación que tenemos, una gran ayuda que se ayude por el día. Porque bueno, ahora mismo, con las horas que se está apagando y lo duro que está la situación, cuando se apaga por el día y se apaga por la noche, cualquier panel que se instale o cualquier sistema solar, uno no debe decir el panel porque el panel solo no. Es un sistema, donde tiene el panel, tiene un inversor y tiene algunos equipos de control. Y en el caso de que tenga acumulación, tiene además batería. Hay que estimular que cada vez más todo el CAG Inversiones tenga su propio sistema de energía renovable. Y hay que exigirlo, tal y como se ha puesto en la directiva. Y en el caso de la población, hay que ir creando sistemas que a la gente le convenga. Que nos conviene a nosotros, le conviene al país, pero que le convenga a la gente. Y en ese sentido, ya hay planes, ya hay algunas cosas que se están trabajando y creo que cada vez tenemos que trabajarlas más. Para que la gente tenga interés, porque le interese a ellos y nosotros cada vez facilitar más que la gente lo quiera. Es como vemos nosotros ese asunto. Es importante ese análisis, porque es verdad que el costo de la electricidad no es tanto. Y es decir, disminuir lo que se paga no es el incentivo. Lo que tenemos que buscar, y por eso es que al principio, cuando empezamos a vender algunos paneles solares, solamente servían por el día, no acumulaban. Entonces, ya ahora, COPECTEL ha podido adquirir y se empiezan a hacer ofertas de sistemas que acumulan y pueden garantizar también el servicio por la noche. Y yo creo que al igual que lo hemos establecido estatalmente, tenemos que buscar lo que usted expresaba, de estimular que las personas vean esa necesidad y además ir sustituyendo, porque la planta no es la solución, incluso es una manera también de generar un tanto peligroso. Ahora, en medio de todo esto, el ingeniero Alfredo mencionaba ahorita la instrucción número tres que nosotros elaboramos y ha estado implementándose, ha estado controlándose de manera sistemática. La misma va dirigida a poder contener ese exceso de demanda e ir buscando sobre todo políticas de ahorro. Hay que decir que a nivel de gobierno, como política, hemos establecido, de priorizar todo el sector residencial, minimizar los impactos en la población, porque cuando hablamos que hemos llegado a este lugar, hay que decir con toda transparencia que es que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica de la población. Es decir, hemos estado paralizando actividades económicas para poder garantizar la generación a la población. Y es por eso que, en este sentido, incluso, y en esta situación que se ha agudizado estos últimos días, se emitieron indicaciones adicionales para paralizar todas las actividades laborales estatales que no son estrictamente imprescindibles. Eso se ha estado implementando. la medida de desconectar, no solamente que el centro de trabajo no se vaya a trabajar, sino que se hace una desconexión general, lo que a veces, aún estando vacío la instalación, se están generando electricidad. Entonces, esta institución regula eso, regula algo importantísimo, que se ha logrado un avance estable, y es el funcionamiento de los consejos energéticos, para ir viendo cuáles son los consumidores que se están yendo del plan, se hacen cortes de electricidad en este sentido, pero nos faltaba llegar al sector no estatal. Y entonces, ya es lo que se está organizando, para incluso no esperar ahora el plan 2025, sino, antes de que termine el año, regular, poner plan, y que se controle el consumo de esa energía, independientemente que se estudiará un sistema también de tarifa, porque estas personas utilizan la electricidad para generar riqueza, y por tanto, tienen dinero y deben pagar, no una tarifa suicidada, como se hace bien. Entonces, aquí está establecido, en todos aquellos centros laborables que se pueda estimular el teletrabajo, el trabajo a distancia, para disminuir consumo, el apagar todos los equipos que son altos consumidores, los frijoríficos, los horarios picos, las neveras, los hornos, en fin, un grupo de indicaciones que se han venido implementando y que, sin lugar a dudas, baja la demanda, pero tenemos mayoritariamente el sector residencial que hay que proteger, que tenemos también que ver qué más podemos hacer, porque nosotros insistimos, y ustedes lo han explicado incluso con datos muy precisos, un solo bombillo que se apague, que no es necesario, cuánto impacta, cuántos megawatts a nivel de país puede ser eso, si todo el mundo lo hiciera. Y sabemos que en nuestra casa, a veces el niño sale de su cuarto, va a la sala a ver televisión, deja encendida la luz, incluso hasta un aire a veces, y que en todas estas cuestiones necesitamos el apoyo de toda la población, porque además tenemos limitaciones en la generación y el servicio, pero cuanto más utilicemos en ese horario de servicio, más lo utilicemos, más se generan después afectaciones superiores a nuestra población, y por lo tanto tenemos que buscar ahorrar lo que sea posible. Entonces, esta instrucción la continuaremos perfeccionando y exigiendo para poder avanzar. Pero ahora, también desde el gobierno, y quisiera intercambiar con Alfredo, ante esta complejidad, se reunió el buro político y se presentó la situación, la compleja situación energética del país, y con un grupo de propuestas y decisiones, y el buro político aprobó que el gobierno de la República elaborara un programa de gobierno para poder enfrentar este complejo problema. Ese programa de gobierno se elaboró, se presentó, se aprobó, los objetivos principales van dirigidos a recuperar la generación de las termoéntricas que consumen combustible nacional, para ver cómo logramos hacerla más eficiente cuando hablamos ahorita, y está el ejemplo que hablábamos de Guitero y Feltu, maximizar la generación con crudo nacional. Nosotros hoy necesitamos también algunas inversiones, tenemos un potencial de producir más crudo nacional, que tenemos que lograrlo. Y ya no solamente para nuestra generación, es que nosotros, si producimos más crudo nacional, podemos exportarlo y con esas divisas podemos adquirir otros combustibles que nos hagan falta, e incluso poder importar insumos para la recuperación del sistema. Y incrementar la participación de las fuentes renovables, que lo explicaba ahorita Alfredo, que no solamente es la solar, sino la eólica, la biomasa, que hay experiencias importantes, el biogás, que sustituye la generación de electricidad por las vías de los combustibles fósiles. Y eso tenemos que, por supuesto que la solar fotovoltaica es una prioridad y es por eso que hemos firmado estos contratos y estamos avanzando en estos proyectos. También la recuperación de la disponibilidad de la generación distribuida y tratar de ir en esta tendencia a disminuir la generación móvil y la de 10, que nos cuesta mucho más dinero porque está dependiendo fundamentalmente de importaciones. Y implementar esa transición, todo lo que tenga que ver con la disminución de la demanda y el uso racional de la energía. Este programa, se han hecho seis grupos de trabajo, todos a nivel de ministro, el comandante de la revolución, está al frente de toda esta estrategia y estamos ya en el proceso de implementación para ir ya buscando soluciones a cada uno de los problemas y recuperando gradualmente nuestro sistema eléctrico nacional. Entonces, sobre este tema, Alfredo, no sé si querías ampliar en algo. A mí me parece de mucha utilidad decir que poder tener la generación térmica que consume combustibles nacionales es una de las estrategias básicas del país para los próximos años. Por ejemplo, nosotros tenemos un bloque de Ferton que es de 250 Maguas que se nos abrió ya hace un poco más de dos años y que es nuestro plan recuperarlo. Incluso la idea original era hacer un contrato completo. Ahora ya se decidió y se están comprando los metales para hacer en Cuba muchos componentes que originalmente se iban a importar, pero siempre se van a requerir recursos de cosas que no se pueden hacer en Cuba. Entonces ahora, Ferton lo vamos a hacer es una combinación. Se están comprando en este momento tuberías y recursos para hacer componentes básicos en el país, pero además automáticos y algunos elementos hay que comprarlos. En Guitera, que hace mucho tiempo que se está intentando dar el mantenimiento, forma parte de este programa, porque ahorita hablé de Ferton y Guitera, hacer un mantenimiento ligerito. Ahora estamos hablando de que hay que hacerles trabajos de fondo para que puedan quemar nuestro crudo con eficiencia y puedan quemarlo de un mantenimiento capital para recuperar la disponibilidad y la eficiencia en el trabajo de nuestras máquinas térmicas. Ahora, en la generación distribuida es donde más rápido se puede lograr el efecto. Usted pone un dinero en la generación distribuida, en la generación térmica este plan nos va a llevar 3 o 4 años para poder recuperar la generación térmica. Sí, ahí está el ejemplo de Ferton 2, que es la que tenemos fuera, la del incendio, donde ya se ha avanzado ya en adquirir un crédito que sí excepcionalmente se ha logrado porque el proveedor que anteriormente la facilitó y ya eso parece que va a ser una realidad, pero como decía, teniendo mañana todos los recursos, no sería antes de un año, más de un año para poder... Sí, dos años y medio. Tanto que se tengan los recursos, dos años y medio es que se puede. Entonces, bueno, es un programa para ir recuperando la generación térmica, pero que no vaya a algún tiempo. Pero a muy corto plazo puede ser la generación distribuida. En menos de un año, si se tienen todas las piezas, nosotros podemos dar un gran salto de la generación distribuida. Y también lo que hablamos de la solar fotovoltaica. Hombre, la solar fotovoltaica es de día, la generación distribuida lleva algunos combustibles que son de importación fundamentalmente, pero hay todo un programa que va a permitir... Mire, en ese programa está incluida la medición. Es básico para poder controlar el consumo de electricidad, medir. Entonces, no podemos descuidarnos en que no esté medida toda la energía. Y también está incluido las líneas eléctricas. Porque, por ejemplo, las líneas eléctricas de transmisión son básicas, porque usted tiene la corriente en las plantas, la tiene en distintos lugares del país, pero hay que llevarla a todas las provincias. La columna vertebral del sistema eléctrico son las líneas de transmisión. Y aún en esta situación estamos cambiando el cable protector, que es el cable por arriba. Aún en esta situación vamos a cambiar aisladores. Y en ese programa está claro. Por ejemplo, los transmodores de distribución. Nosotros hemos tenido que quitarle transmodores de distribución al sector estatal para ponérselo a residencial. Ese programa incluye también en que nosotros, nuestra fábrica, porque tenemos una fábrica donde el transmodor se produce prácticamente con la mitad de las divisas, que si se va a comprar completo. Y entonces poner a trabajar esa fábrica plenamente nos permite resolver un problema con nuestros propios esfuerzos. Yo creo que es un plan muy integral que nos va a llevar por una tendencia a paulatinamente ir mejorando la situación que tenemos. Pero no podemos pensar que de un momento a otro eso va a ocurrir. Es un proceso tenso, donde va a depender de un esfuerzo extraordinario que hoy mismo ya están haciendo nuestros trabajadores, pero que hay que hacerlo sistemático. Y en la medida en que van llegando esos recursos y los convirtiendo en cosas que iban mejorando paulatinamente y eficientemente. Y del otro lado insistir en que el lado de la demanda es fundamental. Y hay que seguir haciendo cuantos esfuerzos sean necesarios para trabajar del lado de la demanda. O sea, que hay que consumir la electricidad eficientemente. Yo prefiero decir eso que decir ahorrar, aunque el ahorro es una de las fuentes más grandes que hay indiscutiblemente y que va a ocurrir mucho. Pero además de ahorrar, hay que la electricidad cada kiloguahora que se consuma, que se utilice eficientemente, produciendo cosas. Y si usted tiene que necesitar para producir este artículo 3 kiloguahora, no puede ser lujo de consumir 5. Y nosotros tenemos que medir eso también. Por lo tanto, la política del país, que ya está trazada, es ir recuperando la generación y ir trabajando, de acuerdo a la instrucción que usted comentó, del lado de la demanda fuertemente. Yo creo que es importante eso que acabo de explicar, porque está la matriz de opinión de los enemigos, que esto va a ir para peor, que no se va a resolver. Y con toda la objetividad y la transparencia que lleva, no estamos a un abismo sin fondo. Ahí están los próximos pasos que nos permitirán ir a una recuperación. Y lo más rápido es el combustible, como se dijo. Ya con la explicación que daba el director de Coupé, y nosotros empezamos a estabilizar el tema del fuel y el diésel, y vamos a ver ya un impacto en la generación, sobre todo la distribuida y la móvil. Ahora, están las inversiones de los parques fotovoltaicos, están los trabajos que se están haciendo en los diferentes generadores eléctricos. Entonces, esto va a ir a un nivel un poco más lento, pero en el camino a las soluciones. Entonces, yo creo que ello es importante que la población lo conozca. Pero también hablando de matriz de opinión, es doloroso cuando a veces se emite por las redes sociales, como que el gobierno de la República prácticamente está generando apagones a propósito. Y nosotros tenemos que decirle así a nuestro pueblo, es lo que nos desvela y nos ocupa todos los días, es buscar toda esta solución. Algo que decía Alfredo, los trabajadores de toda la Unión Nacional Eléctrica, han venido haciendo un trabajo encomiable, de entrega, de noche, de madrugada, buscando solución, cacharreando, buscando iniciativas, innovando para poder mantener y buscar darle vitalidad al sistema. Y de aquí vamos a trasladarle el reconocimiento. Además, hay un alto nivel de comprometimiento con nuestro pueblo. Pero nosotros tenemos que decirle que hay que salir al frente a todos estos ataques mediáticos y sobre todo esa insistencia desde fuera del país en vender esa matriz de opinión, buscando desestabilizar, buscando que realmente nuestro pueblo pierda la confianza en que estamos, tanto la dirección del partido, el gobierno y el Estado, buscando solución. Y que nosotros, a través de todos los canales oficiales, mantengamos ese contacto con el pueblo, que el pueblo se le explique oportunamente y que vea realmente que van apareciendo las soluciones. Y eso, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar este espacio para darle el eterno agradecimiento a todo nuestro pueblo por esa confianza, a pesar de lo que se está sufriendo y la complejidad de este momento. Y yo creo que se está demostrando en este proceso tan importante como las asambleas de rendición de cuentas, que es un momento de pura demostración de democracia socialista, donde teniendo una situación compleja hemos convocado al pueblo a que en esas asambleas expresen sus dificultades, sus opiniones, y eso ha sido así, con un alto nivel de participación y expresando los problemas sin temor, pero también de una posición de respeto y una posición de confianza, que desde la revolución nosotros sabremos salir adelante. Y continuaremos este combate, y yo creo que es importante que mantengamos bien informado al pueblo. Hay una decisión de la máxima dirección del partido y gobierno de iniciar un proceso más integral e importante a partir de ya de mañana y de esta información al pueblo desde el punto de vista comunicacional, donde haya un intercambio constante y una actualización al pueblo por los diferentes medios, por las diferentes vías, y que podamos entonces ir informando oportunamente qué es lo que hemos ido avanzando, ya no ser más allá de cuánto fue la generación ayer y cuándo va a ser hoy, sino cómo van dando resultados y cómo va impactando toda esta decisión y todas estas medidas que se están tomando. No sé si Alfredo, el director de CUPEC, quisieran ampliar algún otro tema, algún mensaje a nuestro pueblo. No, a ver, el mensaje es que estamos combatiendo, que no estamos de brazos caídos, que la gente está luchando y que reconocemos y somos sensibles que la situación está muy dura para la población nuestra en este momento. Primero, que somos muy sensibles a eso, pero segundo, que estamos luchando y estamos combatiendo. Y que de verdad hay decisiones tomadas, pero que no son para mañana, que algunas de estas cosas van a requerir algún tiempo para paulatinamente ir mejorando la situación que tenemos. Es, a mi juicio, algo que podemos transmitir. Pero insistir en esa idea, en que se está luchando, en que no estamos de brazos caídos, en que estamos combatiendo con los problemas. La gente era así, chicos, pero combatiendo, pero yo qué, bueno, sí es verdad. Reconocemos que la situación es muy dura, pero los que estamos dirigiendo estos procesos tenemos una alta sensibilidad con que hay problemas y con que hay dificultades. Y que con los apagones son muy fuertes. Pero hay que luchar y hay que hacer todo lo que se ha explicado por ustedes y por nosotros desde el punto de vista de... y a mediano plazo tenemos realmente la posibilidad de mejorar la situación que tenemos ahora. Para lo cual hay que combatir. Se dijo incluso en la entrevista con Ramonetti, dijo el presidente nuestro que la electricidad llevaba 300 millones anuales y que no se había podido poner. O sea, se ha reconocido por nuestro presidente y por nuestras marcas de motoridades que no hemos podido poner los recursos que lleva. Pero eso no es un pretexto para nosotros no irle para arriba los problemas. Le vamos a ir para arriba los problemas y vamos a seguir trabajando fuertemente. Y sí tenemos la posibilidad real de, de forma paulatina, mejorar la situación. Eso es lo que a mi juicio puedo decirle a nuestro pueblo. Y no cabe la menor duda que estamos combatiendo, que el pueblo nos está acompañando en este combate porque tenemos que salir de esto. ¿Cómo? Como tú lo decías y lo dijo el general de ejército en el discurso del 1 de enero, el 65 aniversario de la revolución. Y es que vamos a salir de esto como siempre lo hemos hecho, combatiendo. Con la misma convicción de la sierra, del Granma, de todos los escenarios que ha vivido momentos más difíciles que este, la revolución, y ha salido airosa. Entonces decirle a nuestro pueblo es que nosotros vamos a seguir el combate, los vamos a mantener informados sobre esta situación y que no quepa la menor duda que poco a poco iremos saliendo y mejorando la situación que nos encontramos. Bueno, darles las gracias a ustedes y mantendremos este contacto para que nuestro pueblo esté informado y esté viendo los resultados de las acciones que se están acometiendo. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes, presidente.